El Real Betis, interesado en uno de los deseos de Monchi. Alistarse al canal, dale like, activa las notificaciones para estar siempre dentro de todas las novedades del Real Betis y comenta qué te parece este vídeo. Desde hace varios años, Álvaro García ocupa uno de los primeros lugares en la lista de deseos de Monchi. El director deportivo del Sevilla FC ya trató de cerrar su fichaje cuando éste aún jugaba en el KICF. Varias temporadas después, el extremo izquierdo del Rayo Vallecano podría recalar en el equipo de su tierra. No obstante, el club hispalense no es el único club interesado. Como decimos, Álvaro García siempre ha sido un jugador muy delagrado de Monchi. El extremo izquierdo cuenta con dos grandes virtudes, que son su gran velocidad y su capacidad de centro. Dichas ventajas competitivas le han permitido alcanzar los 14 goles y 9 asistencias en los pocos años que ha competido en la máxima categoría del fútbol español. Álvaro García es un extremo de los de antes. El utrerano está atravesando su mejor momento deportivo en el Rayo Vallecano y, en lo que llevamos de temporada, suma cuatro participaciones en goles. La temporada pasada logró participar directamente en 14 goles de su equipo. Sin embargo, el Sevilla FC, que se encuentra en un momento muy delicado, no es el único club interesado en hacerse con los servicios del atacante del Rayo Vallecano. El Real Betis también anda tras los pasos de Álvaro García. Sin embargo, parece ser que el club de Nervión cuenta con más papeletas para cerrar el traspaso. Álvaro García Rivera es un futbolista profesional español que juega en el club Rayo Vallecano de la Liga como delantero. Álvaro García Rivera está analizando qué posibilidad puede hacer. No le conviene ir a estos dos equipos, pero sería un gran paso para él. El Real Betis es una hermosa elección que puede hacer. Alistarse al canal, dale like, activa las notificaciones para estar siempre dentro de todas las novedades del Real Betis y comenta qué te parece este vídeo.